Y en Cero Dino estuvimos hablando con el padre Emanuel Caballero, el párroco, de la parroquia San José de esta comunidad. También nos da a conocer todo lo que han preparado en ocasión de la Semana Santa, cómo van a realizar las distintas celebraciones, teniendo en cuenta que cada comunidad ha tenido que adaptarse. No se pueden hacer como en años anteriores, pero en este 2021 por lo menos sí se puede celebrar en comunidad. Recordamos, el año pasado todos estábamos encerrados, no había actividad religiosa, no se podían realizar las celebraciones, todo se llevó adelante en la virtualidad. Bueno, en este año se puede hacer con protocolos. Hablamos con el padre Emanuel Caballero. Esta semana es la Semana Santa, la Semana Mayor, es la semana donde recordamos la pasión y muerte de Jesús. Este jueves vamos a tener 21.30 la Santa Misa, con el lavado de los pies y después, como siempre, un momento de oración, de adoración, de silencio, de oración personal para toda la comunidad, que se extenderá hasta medianoche, un poco más, como todos los años, excepto el año pasado, después todos los años nos quedamos en adoración. Y el viernes, el viernes santo, 17.30 la celebración de la pasión del Señor. A veces uno se queda solo en el Vía Cruz, pero bueno, también esta celebración es litúrgica y es, bueno, rememorar y actualizar este misterio de Jesús que entrega su vida por nosotros. 17.30 va a ser acá en la parroquia y 21.30 en el Vía Cruz y por las calles del Pueblo. Bien. ¿Durante el domingo va a haber misas también? ¿El día sábado? Sí, el sábado a las 19.30 en la Vigilia Pascual. Siempre invitamos a las personas que traigan botellas con agua o bidones para bendecir, porque ese día se renuevan las promesas bautismales. También se hace la bendición del fuego, el rito de la luz, se bendicen velas. Y es a las 19.30 acá en Celodino. Y el domingo, como todos los domingos, a las 9 de la mañana, la Santa Misa Dominical, en este caso de Pascua, de Pascua de Resurrección.